El jardín está florido. El jardín está florido. La mesa. La mesa. La mesa es de madera. La tablet en bois. La tablet en bois. El reloj. L'horloge. L'horloge. El reloj da las doce. L'horloge son midi. L'horloge son midi. La ventana. La fenêtre. La fenêtre. La ventana está abierta. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. La mariposa. Le papillon. Le papillon. La mariposa vuela. Le papillon vole. Le papillon vole. La lámpara. La lampe. La lampe. La lámpara ilumina la sala. La lampe éclaire la pièce. La lampe éclaire la pièce. El perro. Le chien. Le chien. El perro. Ladra fuerte. Le chien aboie fort, ringsie. Le chien aboie fort, ringsie. La manzana. La pomme La manzana es roja La pomme rouge La pomme rouge La estrella L'étoile L'étoile La estrella brilla de noche L'étoile brille la nuit L'étoile brille la nuit El pez Le poisson Le poisson El pez nada rápido Le poisson nage utensit Le poisson nage utensit La flauta La flute La flute La flauta toca una melodía La flute joue une melodie La flute joue une melodie El lápiz Le crayon Le crayon El lápiz Escribe bien Le crayon écrit bien Le crayon écrit bien El cepillo La bros La bros El cepillo limpia bien La bros netoie bien La bros netoie bien El barco El barco navega Le bateau navigue La campana La cloche La cloche La campana suena fuerte La cloche son fort Pring de 10 Y claro Pring de 10 Pring de 10 El vaso Le ver El vaso está lleno de agua Le ver Le ver Le ver Le ver Le ver Le ver La rosa La rose La rose La rosa huele bien La rose Sanbon La rose Sanbon El tigre Le tigre Le tigre El tigre Ruge fuerte Le tigre rugi fort Pointe Le tigre rugi La luna La luna La luna La luna brilla de noche La luna brilla de noche La luna brilla la nuit La luna brilla la nuit El puente Le pont Le pont El puente cruza el río Le pont traverse la rivière Le pont traverse la rivière El reloj La montre La montre El reloj marca la hora La montre indique l'heure La montre indique l'heure El sombrero Le chapeau El sombrero es elegante Le chapeau est élégant La guitarra La guitarran La guitarra toca una melodía La guitarra joue une élodie La serpiente Le serpent La serpiente silva Le serpensif Le serpensif La pluma La plume La plume La pluma es ligera La plume es légère La plume es légère El león Le lion Le lion El león ruge fuerte Le lion rugit fort pronto Le lion rugit fort pronto La muñeca La poupée La muñeca La muñeca La muñeca es bonita La poupée La muñeca La muñeca La muñeca La muñeca Le moulin El molino gira con el viento Le moulin tournovent La ballena La ballena La ballena La ballena Nada en el océano La ballena Nage dans l'océan La ballena Nage dans l'océan La ballena La ballena La ballena La ballena